Bueno, hoy hablamos de Social Ads y para esto me he traído a los dos de los más cras que conozco que lo petan en todo lo que hacen en redes sociales, que son David Morán de Serendipia Agency, de la agencia Serendipia. David, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Encantado por ti. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y también tenemos a Ángel Sánchez de Blue Banana Brand, que es otro máquina también de la sociedad. Ángel, ¿cómo andas por ahí? ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme, Corti. Un placer. Un placer mío. Tengo aquí como el dream team de las personas que me gustaría a mí que llevaran mi estrategia social si tuviera un negocio de retail. Así que vamos a exprimir al máximo. Lo primero, para que la gente se ubique un poco. Si quieres, empieza tú, David. Cuéntanos un poquito sobre ti y sobre Serendipia. Bueno, pues al final yo llevo toda mi vida en empresas de internet y en startups. Entonces he estado liderando varios equipos de digital y de startups como We Are Neaters, Muro Exe. La idea de crear la agencia de Serendipia, ya llevo unos años en ese funcionamiento. Bueno, pues fue crear una agencia 100% digital en la que solo hacíamos digital. Pues al final la gran parte de la inversión se lo llevan los social ads porque sobre todo hacemos e-commerce. Y es lo que más, bueno, nos permite un poco tener mejores segmentaciones y demás, como hablaremos ahora, y más rentabilidad para el e-commerce. Pero bueno, nos definimos como una agencia full funnel porque al final también ayudamos en todo el funnel, ¿no?, del e-commerce. Porque ya todos sabemos que aquí no se trata solo de hacer un buen anuncio de Facebook, que si queremos que realmente haya civilización y que las campañas sean rentables en el medio y largo plazo, hay que hacer muchas otras cosas por detrás, ¿no? Entonces, hacemos un poco de todo también por fuera de lo que son las inversiones de campañas digitales, o como un apoyo a la civilización, a las dos letras, a los CRM, etc. Pero 100% focalizados en digital y muy especializados en startups e-commerce. Vale, unos cracks. Y aparte has dicho unos cuantos nombres que has pasado por ahí, We Are Nick, Ethers, Muro Exe y demás, que son además referentes en el e-commerce. Y además, es que, ¿cuántos años llevas tú metido en el e-commerce? Pues que, bueno, 13, 14 años. La vez que lo digo, me siento más viejo. Pero sí, sí, el tiempo pasa volando. Pero vamos, claro, todo lo que es mi vida profesional. Es que de ahí, cuando empezó en el e-commerce, el e-commerce casi no existía. Es que es lo que mola, que lo has visto crecer todo esto. Sí, nos teníamos que conectar por el modem este, así, pegando pitiditos, etc. Y así creamos las primeras tiendas online. Y sobre los e-commerce 1.0, pues desde ahí, por casi todas las plataformas de e-commerce que ha habido. Ole, eso mola. Ángel, Ángel es más joven que nosotros dos. Es la sangre fresca, pero que viene con mucha energía. Ángel, cuéntanos un poquito sobre ti y sobre el Lu Bananas. Sí, justo. Pues eso lo iba a comentar, que mi carrera es mucho menos extensa que la de David, también porque soy más jovencito. Pero sí, bueno, desde 2017 yo vengo haciendo, metiéndome en el mundo de social ads, trabajando siempre en agencia. Me gusta mogollón, hay para sacarle un jugo que no veas. Y bueno, desde febrero de este año me incorpora Blue Banana como una oportunidad para unirme a un proyecto que lo comentábamos antes. Entonces, esta es como un cohete a punto de despegar, con muchísima potencial de crecimiento. Y aquí andamos, o sea, trabajando todos los canales posibles, probando, sacando learnings y eso, para exprimir lo máximo a esta empresa. Oye, guay. Para empezar un poco, ¿cómo diríais vosotros? ¿Por qué invertir en social ads? O sea, cuando, si algún cliente o amigo os pregunta, oye, ¿por qué tienes que invertir en ads, en redes sociales? ¿Qué le diríais? Melanzo, bueno, al final yo creo que todas las plataformas de social, pues son las que más data tienen, ¿no? O sea, creo un poco el razonamiento. Son las que mejor segmentación nos permiten hacer, formatos más creativos. Es una de las razones por las que yo siempre creo que nos funciona más a los e-commerce, ¿no? Porque al final, pues te permite hacer creatividades muy llamativas, animaciones, vídeos, etcétera, ¿no? Y sobre todo ese data que al final tienes casi targets y segmentaciones para prácticamente cualquier producto o servicio que quieras un poco exprimir, ¿no? Luego ya, dependiendo de cuál sea tu target, pues será más recomendable Facebook, Instagram, o LinkedIn, o TikTok, etcétera, ¿no? Pero ahora profundizaremos si queréis. Pero yo creo que sobre todo eso, ¿no? Es un mix de data y de formatos que lo hace un poco, pues, mucho más relevante que otras canales. Mola. Ángel, ¿alguna cosita que aportar por aquí? Sí, en base a lo que dice David, pero también hay que darse cuenta que cada vez estamos más conectados. O sea, cada vez pasamos más tiempo con Facebook, con mirando el Instagram, mirando TikTok ahora, viendo vídeos de YouTube. O sea, y eso va en alza. A veces estamos más tiempo pasándolo viendo contenido que nos mola, compartiendo con nuestros amigos. Twitter ahora que parece que está volviendo a ser lo que empieza a ser. Entonces, eso, me basaría en esas dos cosas. Tiempo de uso más toda la data que nos permite sacar los social ads. Mola. Y, Ángel, ahora te pregunto así, así vamos alternando. ¿Qué tipo de negocios crees que se benefician más de los social ads? ¿O en cuáles dices, oye, te tienes que hacer social ads? ¿Y en cuáles dirías? A lo mejor en tu caso te compensa mejor irte a otras cosas. Pues yo creo que el número uno serían comercios puramente online. O sea, como en este caso es Blue Banana. Pero sí, totalmente online sería el foco número uno para estos negocios porque al final es donde te ven y donde tú tienes tu escaparate. Y después más negocios enfocados a la parte de B2C. Y por último estaría la parte B2B que, digamos, es la más complicada, donde más tienes que intentar darle vueltas a la cabeza para sacarle todo el rendimiento que te permite hacer los social ads. Vale. Y, David, ¿cuál es tu visión sobre esto? Bueno, al final todo producto que se defienda bien visualmente o que tenga un storytelling por detrás, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Muro S, si tú quieres vender unos zapatos, te puedes ir a Google Shopping, te puedes ir a otros muchos canales. Pero, claro, ahí estás compitiendo básicamente por precio con infinidad de marcas, ¿no? Bueno, pues, no tienes espacio para contar nada sobre tus mensajes principales, para contar el ADN de tu marca, que eso los social ads sí que lo puedes hacer, ¿no? Es decir, crear todo ese storytelling. Y al final, pues, si tienes algo de contar y tienes buenas creatividades, buenos vídeos, etcétera, pues los social ads siempre van a ser tu canal, ¿no? Más que Google o cualquier otro tipo de publicidad, display, programática, etcétera. Genial. Y a raíz de esto que dices, ¿qué es lo que vendes realmente cuando haces social ads, no? Porque te estás diciendo, necesitas un storytelling y demás. Al final, ¿vendes el producto o vendes realmente los valores? ¿O cómo haces ese mix de venta para acabar metiéndote en la cabeza del usuario? Bueno, yo creo que hoy en día el e-commerce es más de venta de valores que realmente de productos, ¿no? Porque al final, por producto, si es un producto relacionado a un precio y calidad, prácticamente cualquiera lo puede hacer, ¿no? Lo que tú tienes que crear es esa aspiración, ¿no? Por tu marca a la hora de comprar tus productos, que es lo que te permite vender quizás un poquito más caro a los demás para tener margen de hacer crecimiento y para expandirte internacionalmente, que son cosas muy caras. Hay que entender que los social ads son muy caros y cada vez más, ¿no? Entonces, necesitas también generar ese margen para poder rentabilizar esas campañas, ¿no? Entonces, sin un buen storytelling por detrás de la marca y sin algo de aditivo, digamos, al producto, solo por precio y calidad, es muy difícil competir hoy día. Ángel, por ejemplo, en vuestro caso, yo que sigo mucho vuestra marca, lo sabes, vuestro Instagram parece cualquier cosa menos un e-commerce, ¿no? Cuéntanos un poco cómo planteáis, cómo vendéis en redes sociales. Pues, Blue Van A desde siempre ha apostado por llevar el contenido al siguiente nivel. Es verdad que eso, tú ves nuestro Instagram, incluso nuestros anuncios, y parece que vendemos de todo menos prendas, que al final, pues eso es lo que decía David, una prenda, pues lo coges, lo compras, te gusta, te lo quedas, y lo que no te gusta, pues lo devuelves y ya está. Pero nosotros es verdad que lo que intentamos vender al usuario es una forma de vivir, de estar y de crear contenido. O sea, queremos gente que compre nuestros productos y que realmente los utilice, pues, para su día a día, para nosotros queremos empoderar a las nuevas generaciones. Y, al final, es eso, intentar vender más al usuario que una simple camiseta o una suadera. De hecho, vosotros decís lo de hacemos ruido, ¿no? No vendemos ropa, hacemos ruido, que me parece muy chulo en inglés. No lo digo en inglés porque mi inglés es muy vallecano, entonces así no suena tan mal. Pero define muy bien el concepto que transmitís. Sí, justo. Es lo que te digo, al final es eso. Vender una forma de vida, un estilo de vida y intentar que una prenda sea mucho más que una simple prenda. A este, también, un poco hilando con esto, David, por ejemplo, vosotros en tu caso, cuando has estado con Muro S, también hacíais algo parecido, ¿no? Mucho de lo que venden no solo es el calzado, sino es casi un lifestyle. De hecho, vuestras comunicaciones por newsletters también van por esta onda, ¿no? Mucho más un tema de educativo, de contarte otras cosas. Cuéntanos un poquito cómo lo enfocas tú en tanto Muro S como en otros clientes, pero que supongo que destilarán un poquito esta estrategia. Vale, pues, mira, me centro un poco en Muro S. Ya que lo comentas, al final es verdad que, bueno, sobre todo el caso de la newsletter que mencionabas, lo que nos dimos cuenta es que realmente queremos tener civilizados a esa base de datos durante mucho tiempo. Ya sabemos todo lo que cuesta, al final, captar un lead, que es mucho esfuerzo. Si nosotros pensamos en otros mismos, tú puedes intentar poner un ejemplo de que newsletter ya está abriendo dos, tres años, ¿vale? Que sea de una marca. Pues, muy pocas, realmente, ¿no? O sea, son las marcas que realmente te aportan algo en cada envío o cada cierto tiempo, ¿no? Pues, esto es algo que he intentado implementar siempre en todos los proyectos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en Muro S que vendíamos kits para tejer tus propias prendas, lo que mandamos en cada newsletter, pues, era que sea un patrón gratuito, que normalmente los patrones, pues, se compran, ¿no? O un videotutorial nuevo, cosas de ese tipo, ¿no? Pues, en el caso de Muro S, lo que se intenta es mandar newsletter, cada una con un diseño diferente del anterior. A veces con un storytelling de esa newsletter, he trabajado tanto a nivel visual como de copies y relación, que le haga un poco de gracia al usuario, ¿no? Tiramos mucho de GIFs, tiramos mucho de cosas que normalmente no te encontrarías en una marca de modas, ¿no? Que ya sabemos que, al final, son más fotos de la F-Style, precio y ya, ¿sabes? No corren esos riesgos de estar contándote casi chistes, por decirlo de alguna manera, en los textos o meterte códigos inscriptos en código binario en el footer de la NEO, o sea, cositas de ese tipo, ¿no? Invertimos mucho tiempo dando departamento de reacción como de visual e intentar hacer las llamativas precisamente para eso, ¿no? Para que cada vez que te hayan una newsletter cada semana no digas otra newsletter con precio y descuento, ¿no? Sino a ver qué me envían esta vez, ¿no? Es un poco la gracia que se busca. Entonces, ese tipo de estrategias, pues, básicamente, se utilizan para priorizar al público y, por lo tanto, que parte de la gracia del éxito de Muro S es tener muy priorizado al público. Mola. Quería tocar también, antes de meternos ya directamente en cómo hacéis vuestra estrategia y demás, quería tocar el concepto del retorno a la inversión, ¿no? Porque es algo que creo que no todo el mundo sabe medir. Ángel, ¿cómo se mide el retorno de la inversión? Y, a lo mejor, explícanos el concepto. Creo que usaréis el ROAS, ¿no? Como métrica principal. ¿Cómo se calcula y qué...? No sé, ¿cuál es vuestra experiencia? Seguro hay trucos y cosas que hay que tener en cuenta porque siempre estas cosas son más complicadas de calcular de lo que parece sobre el papel. Sí, pues, el ROAS viene siendo el valor de la conversión, o sea, lo que vendes entre lo que inviertes. Al final, si es mayor a uno, lo que estás diciendo es que lo que tú inviertes, en la plataforma que lo estás haciendo, te está dando rentabilidad, sin embargo, si te da menor a uno, es que estás perdiendo pasta, ya solo con la inversión en las plataformas. Y es cierto que, al final, no son números reales porque, como digo, mides lo que inviertes, pero hay muchos más gastos por detrás. Entonces, realmente, la fórmula es más extensa que simplemente ver lo que estás invirtiendo en una plataforma con lo que consigues. Nosotros, el ROAS, es verdad que está siendo muy alto, pero es que cada plataforma lo medimos de forma diferente en el sentido de que tenemos objetivos diferentes en cuanto a números. O sea, no es lo mismo un ROAS de 5 en Facebook que un ROAS de 5 en TikTok o en YouTube. O sea, son números y plataformas completamente diferentes. Lo que venimos haciendo es para calcular esto, es simplemente con la fórmula que te comento y luego ir calibrando, pues eso, gastos, ingresos, viendo lo que funciona, lo que no y demás. Mola. Aquí te voy a preguntar, porque me has dejado todo loco, con lo de, no es lo mismo un ROAS de 5 en Facebook que en TikTok. ¿Qué cambia para que sea distinto? Cambia el valor de la conversión, sobre todo. Para nosotros es muchísimo más rentable invertir en redes como Facebook e Instagram que invertirlos en canales como YouTube o TikTok. Son plataformas diferentes por eso, simplemente por el valor de conversión que te aporta cada una de ellas. O sea, es simplemente eso, sí. Y David, ¿tú qué manejas mogollón de e-commerce y más? ¿Cuáles son los ROAS que tú crees que tienen que ser sanos? O sea, ¿con qué número se suele manejar un e-commerce que funcione bien? Bueno, a mí si el cliente nos deja, no sé tanto a mirar el ROAS y nos fijamos más en la Stand Value, ¿vale? Y bueno, si el proyecto también lo tiene en cuenta, porque al final hay productos, si estás vendiendo un máster, estás vendiendo un servicio médico, en el que no vas a tener recurrencia, es muy difícil tener recurrencia, ¿no? Pero cuando somos e-commerce más de moda, calzado, etc., nosotros somos más de fijar en la Stand Value si el cliente siempre tiene un poco de caja para soportarlo, porque hay momentos en los que interesa captar a pérdidas sabiendo que vas a tener una recurrencia X y lo vas a rentabilizar a dos, tres, cuatro meses X, sobre todo cuando el cliente te está pidiendo un crecimiento exponencial, lo tienes que hacer sí o sí, ¿vale? No puedes crecer muy fuerte e intentar tener la misma rentabilidad que tenías creciendo linealmente, ¿no? Entonces, por eso, en esos casos, nos vamos a mirar más en la Stand Value, estudiamos en la Stand Value, porque en el tema de ROAS, al final, pues entran muchas incógnitas también, ¿no? Como puede ser la atribución, porque al final es muy difícil, si tienes mil ventas al mes y te tienes que empezar a desgranar a qué canal atribudes cada venta para calcular bien el ROAS por canal, es prácticamente imposible, ¿no? Porque hemos contado con softwares de atribución, con todo tipo de herramientas y nadie ha concuerda, nadie concuerda. Al final, tanto Facebook como Google, como todos los grandes, juegan un poco con ventas incógnitas porque les conviene a ellos que no atribuyan bien siempre las ventas versus inversión, porque si supiéramos bien exactamente lo que nos está generando Facebook o Instagram o todo lo que sea, seguramente no haríamos muchas veces las inversiones que hacemos, ¿no? Entonces, tenemos que jugar con tantas incógnitas, por eso el ROAS, al final, es un ROAS muy genérico, que tampoco te sirve mucho, porque si tienes 5 o 6 canales activos, pues tampoco te aportar los datos y somos más a ver unos CPUs globales, a ver un lifetime value e intentar que el proyecto crezca. Vale. ¿Y jugáis luego con el ratio, la extensión value de CAC y tenéis métricas de cuál es lo adecuado? Porque yo creo que nos falta muchas veces el referente, ¿no? Es decir, venga, yo sé que tiene que ser positivo, cuanto más mejor, pero ¿cuál es lo esperable? Bueno, realmente, a ver, siempre hay unas líneas rojas, ¿no? Que el proyecto te tiene que marcar, de que CAC no te tienes que pasar, por ejemplo, de que CPU no te tienes que pasar, ¿no? Ya te digo que es muy importante, normalmente, sobre todo cuando estamos a inicios de los proyectos, pues siempre le pedimos un poco de confianza al cliente en el proyecto, ¿no? Porque si le va a dar un lifetime value, si vamos a volver por el lifetime value, a menos que hay un recorrido para que te podamos presentar un lifetime value decente, ¿no? Porque ahora mismo tienes, además, este carrito medio, como te decía, no actuamos solo sobre los canales, sino sobre la recurrencia, la civilización, etcétera. Entonces, la idea es también ir subiendo los carritos medios, ir bajando los márgenes de recurrencia. Entonces, el lifetime value con el que cuentas el día 1, esperamos que no sea el mismo que el día 6, que el mes 6, por ejemplo, ¿no? Así que, que por eso, digamos que todas las métricas tienen que ir a mejor. Y, bueno, casi siempre van a mejor, ¿no? Porque nos centramos, muchas veces, pues, el cliente o los e-commerce, o como hemos hecho nosotros el pasado, nos centramos en optimizar bien las campañas, pero dejamos de pensar en los clientes que ya tenemos captados y en hacerles comprar más y más frecuentemente, que realmente es, no lo más sencillo, pero lo más rentable de hacer, ¿vale? Entonces, una vez que empiezas a explotar eso, pues, realmente ves que los números van a mejor, porque puedes optimizar mucho las campañas, pero Facebook, Instagram, Google, todos los canales, al final tienen un listón del que no vas a conseguir bajar nunca esos postes por click o ese CPA del canal, ¿no? Porque además lo debemos mucho, trabajamos con productos de precios muy variables y lo que sí que tenemos 100% comprobado es que si estás vendiendo un producto de 30 euros o si estás vendiendo un producto de 300, ese precio no es el mismo. Y no es cosa de tarde, sino que Facebook sabe cuál es tu barrito medio y te lo cobra, y por lo tanto es imaginar cuál es tu margen y te lo cobra un precio u otro, ¿vale? Y esto, pues, hay que tenerlo en cuenta también. Vale, ahí saca el tema de fidelización. Yo siento, porque tenía planeado otras preguntas, pero es que habláis y decís cosas muy interesantes. Tiro esta para Ángel, luego que vuelvo para David, porque ha tocado el tema. ¿Se puede trabajar también la fidelización con Social Ads? ¿O solo lo trabajáis para captar un nuevo cliente? No, se puede trabajar y se debe trabajar. Nosotros, bueno, cuando llegué sí que habíamos observado que nuestra recurrencia es bajita, porque al final, bueno, es eso, una camiseta, una suadera. Es verdad que ahora estamos empezando a diversificar bastante el producto, pero hasta hace nada eran camisetas suaderas y ya está. Entonces, una persona que ya te compraba una camiseta en suadera debía de pasar mucho tiempo hasta que, o una nueva colección, hasta que volviera a comprar pero eso lo estamos trabajando ahora y bastante bien nos está yendo porque estamos intentando eso, aumentar la recurrencia con campañas de upselling o crossselling que lo que hacemos es intentar una persona que ha comprado, imagínate, en rebajas, pues ahora que lanzamos un producto nuevo se lo mostramos a esa persona que ha comprado en rebajas o a esa persona que ha comprado con un envío gratuito le intentamos meter un producto de mayor margen para nosotros o a esa persona que ha comprado una suadera le intentamos hacer que ahora que está en verano pues se lleve una camiseta que sienta muy bien. ¿Y habéis notado si estas campañas tienen mayor conversión por ser usuarios que ellas conocen o no varía? La conversión es similar, la verdad es que hemos sacado que la conversión es similar también porque son audiencias más pequeñas, mi experiencia es con su ciudad, es que audiencias pequeñas te pueden dar muy buenas rentabilidades y buenos resultados, pero es cierto que como a los algoritmos no les gustan las audiencias pequeñas, sino que si le das más espacio a que actúen, pues ya tienen más gente que buscar y en nuestro caso a nosotros nos vale porque es verdad que a nosotros nos puede comprar una persona de 50 años que la quiere para su hijo o un chaval que ha visto nuestro anuncio y la pilla porque mola mucho. Entonces, es una ventaja que tenemos que nosotros podemos jugar con públicos amplios y es eso, públicos más amplios, en mi experiencia nos ha dado mejores resultados, públicos más pequeños, la tasa de conversión al final se compensa. Genial. Y David, ¿vosotros también usáis social ads para trabajar la fidelización o focalizáis más en otros canales para esta parte? Sí, lo solemos hacer al final, bueno, si captamos la mayor parte de los clientes por social ads, tiene también sentido estar buscando la recurrencia mediante los social ads. Lo que pasa es que las estrategias son diferentes. En ese caso, empezamos a hacer campañas mostrando, no yendo tan a venta agresiva porque al final el cliente ya te ha comprado, ya sabe cuál es tu ticket medio, ya sabe cuál es tu tipología de productos y no, igual dando unos recuerdos más de marca, ¿no? Pero utilizamos, si estamos generando contenido, lo utilizamos para promocionar ese contenido un poco tras la audiencia, o sea, simplemente lo utilizamos para dar un recuerdo de marca constante de, oye, seguimos aquí, ¿no? Pero no hace falta contarles las mismas cosas que cuando estás gastando a la gente por prospecting, ¿no? Y también tener mucho cuidado con el retargeting y con los presupuestos de retargeting, porque si tienes una audiencia de 1.000 euros, no tiene sentido meter 50 euros al día de retargeting, que lo hemos visto cuando hemos entrado en cuentas, entonces tienes ahí frecuencias de 20 o 25 impactos de media por usuario que al final lo que terminas es quemando a esa gente. Claro. ¿Cómo fijáis el límite? ¿Crees que es un límite sano de impactos en retargeting por un e-commerce medio? Facebook, oficialmente, ¿vale? O sea, al final estos son ya tips sacados de reuniones con ellos y demás, que dicen no bajar del 7, ¿vale? Una frecuencia del 7. Vale, genial. Pues es un buen número porque hay gente que se vuelve muy loca con eso. Mira, ahora quería ya que nos contarais, si quieres, Ángel, empieza tú, vuestra estrategia en social, un poco, visión por arriba, ¿cuáles son las redes sociales donde invertís? ¿Cuáles son las que más? ¿Cuáles son las que menos? Y si tenéis un poco, ¿cuál es el enfoque para cada una de las redes sociales? Luego, después, profundizaremos en cada una de ellas. Perfecto. Vale, pues, como comentabas al principio, nosotros, como sabes, somos una marca súper visual que vendemos contenido al siguiente nivel. Entonces, lo que nos permite los social ads es mostrar todo esto. Entonces, para nosotros es muy importante invertir aquí. O sea, sí que es verdad que la mayor parte de la versión se nos lleva a Facebook e Instagram porque, como te digo, para nosotros son las redes donde más rentabilidad sacamos a cada euro invertido, pero es que también para nosotros es una oportunidad YouTube, por ejemplo. O sea, todos los créditos que tenemos que estaban deseando enseñar los vídeos que hacen y las locuras que hacen, para esto les viene como mano de santo porque al final es mostrar todo lo que vendemos, todo lo que hacemos en vídeos que muchas veces cuando tú estás consumiendo YouTube, pues, te molesta un poco ver el public, pero es que no es lo mismo ver un producto que te intentan vender a machete que no un vídeo de dolomitas o de un paisaje espectacular. Entonces, eso, YouTube, Facebook e Instagram. También estamos ahora probando TikTok porque, bueno, el target para nosotros siempre ha sido gente joven y TikTok parece que la mayoría está ahí. O sea, salía el otro día, veía el otro día el dato que la mitad de los usuarios son menores de 26 años. Entonces, bueno, al final es una oportunidad para nosotros presentarnos a gente joven que queremos estar presentes en su mente cuando piensen en una camiseta, una prenda o cuando vayan a querer vivir esa aventura que desean y es así. O sea, al final nosotros estamos concentrándonos en esas redes sociales. Es verdad que también nos queda tema de Twitter y tema de LinkedIn, pero no creo que nuestro público por el momento esté concentrado en estas redes. Yo solo digo que no tienen ni cuenta de Twitter de la empresa ni los fundadores están en Twitter. Eso te deja muy claro decir esto no es para nosotros. El otro día también leí un informe que decía que los chicos, los jóvenes españoles ya consumían más TikTok que YouTube, por ejemplo. No me acuerdo en qué rango de edad, que no sé hasta qué punto será cierto o no, pero hablan de Reino Unido, España y Estados Unidos que pasaba esto que es curioso. Ángel, una pregunta. ¿Tenéis como un porcentaje de presupuesto claro que se va a cada una de las redes? ¿Aproximado? No, no, no. Normalmente lo que hacemos es a final de mes a mes vencido. Según viendo resultados decidimos si mantenemos porcentaje de inversión sobre las redes, si hay algo que cambiar, si probamos alguna red nueva, pero no hay nada definido. Siempre intentamos que sea bastante flexible eso. Y a nivel de objetivos ¿todas las usáis para los mismos objetivos? Para captar y fidelizar o hay una que dice mira, sé que están más para solo branding, sé que esta la voy a hacer más a performance. Según resultados también varía un poco. O sea, sí que sabemos que Facebook e Instagram nos aportan muy buenos resultados a conversión, pero es verdad que también trabajamos temas de branding, temas de captación de leads, temas de interacción con nuestros bots y después YouTube y TikTok que es verdad que son como redes más visuales, más de contenido, pero es que también nos dan buenos resultados a conversión. Entonces, al final todas las redes intentamos que trabajarlas en todas las etapas del funnel y para todos los objetivos. Mola. David, ¿y tú cuál es tu toolbox? Es decir, como al final trabajas con muchos clientes, ¿tenéis ahí como un mix claro o cuál es la estrategia con la que te suele sentir cómodo? Bueno, es que depende mucho del producto, la empresa, los mercados. depende, por ejemplo, hemos llegado a vender zapatillas de muro esa a través de anuncios de LinkedIn y con rentabilidad. O sea, que jamás sería un canal que pensarías para un e-commerce de calzado, ¿no? Está claro que lo primero, por ejemplo, en este caso de LinkedIn, lo primero que hicimos fue llevar los mismos anuncios que estábamos haciendo en Facebook con rentabilidad a LinkedIn, sabiendo que eso o intuciendo que eso no iba a funcionar. Pero bueno, queríamos tener los primeros datos que nos podía dar la red, ¿no? Pues fue un desastre, como ya imaginarás, entonces ahí tuvimos que profundizar mucho y decir, bueno, hicimos un Excel con todas las segmentaciones que nos dejaba hacer LinkedIn, en plan de, sobre todo por profesiones, ¿no? informáticos, ingenieros, arquitectos, etcétera, etcétera. Y para cada uno de ellos y damos una serie de copies graciosos, ¿no? En plan, para informáticos, pues si sabes que el phishing no es una modalidad de pesca, eres muro exe, ¿no? Y es una catea así chula y tal, ¿no? Pues o para la gente del e-commerce, si sabes lo importante del CAC menos el ETV, eres muro exe. Entonces, claro, son copies que solo si tú estás en esa profesión o te dedicas a eso, vas a entender, los demás no, entonces te sientes como mucho más identificado con ellos. Pues esto, acompañado de unos vídeos así con estos copies y tal y segmentando cada copy a cada una de las profesiones, pues de las casi 50 profesiones que probamos, pues funcionaba alrededor de 15, pero esas 15 funcionaban con bastante rentabilidad, ¿no? Entonces, para mí no hay un canal, además apropiado o no, sino es que cada canal necesita su propia estrategia y su propio trabajo sobre ello, ¿no? Hay canales que por más que hemos intentado hacer campañas para e-commerce, por ejemplo, sobre Twitter, verás, pues nunca hemos conseguido rentabilidad, entonces es que tienes que entender que son más para branding, ¿vale? O YouTube, lo que tienes que entender, pues son canales para branding, pues si haces una campaña en YouTube de tributes, pues tienes un céntimo por visualización, pues oye, meto 100 euros al mes y genero unos cuantos miles de impactos, pero no lo tengo en cuenta para calcular realmente CACs o otro tipo de métricas, sino es una inversión más a branding, ¿no? Pero hasta creo que siempre tiene que haber un mix de canales, ¿no? O sea, las social ads, para que funcione, centrándonos, por ejemplo, en Instagram, necesitan un tráfico inicial, o a polimón necesitan un cierto volumen de data, entonces cuando empiezas un proyecto, lo más difícil es arrancarlo, ¿no? Cuando llegas a un proyecto con Muro S, con 300.000 pares vendidos a través de e-commerce, pues tienes un data que es que las campañas van casi solas, ¿no? Pero cuando arrancas proyectos, no toca muchas veces arrancar proyectos de cero y necesitas generar ese tráfico inicial. Generar muchas miles de visitas iniciales desde Facebook e Instagram es muy caro. Entonces ahí sí que tiramos de canales complementarios donde podemos generar tráfico más barato, como pues el Outbreak, ¿vale? Que bueno, para el que por el nombre no lo conozca, se habla topa con ellos, los típicos anuncios de noticias relacionadas cuando estás navegando por el país o el mundo que te aparecen al final, que hay una mezcla entre otras noticias, anuncios de e-commerce, etcétera. Pues esa es una red de la que soy muy fan desde hace tiempo. España es para que se te documentes de forma constante ahí porque es un generador de tráfico muy bueno, está dando costes por clic de 3, 4, 5 céntimos y son visitas porque al final te están viniendo desde el país, el mundo, el economista, desde muchos medios de estos, ¿no? Además, a nivel internacional en casi todos los medios. Entonces, claro, es un medio que si tú le mandas directamente a la home de e-commerce, pues al final esa visita se va a quedar casi en nada, pero bueno, te va a poder tratar un poco de datos algoritmos y tal, pero se va a quedar mal, ¿no? Entonces, lo que tienes que trabajar es todo ese panel, ¿no? De decir, oye, en vez de mandarle a la home una ficha de producto, lo mando a una noticia mía de un blog donde le explique lo que vio en el titular, ese titular clickbait, pues toma un poco de consonancia con ese titular, ¿vale? Pero ya está dentro de mi e-commerce, ya le he podido meter todos los píxeles, ya le puedo hacer retargeting, ya seguramente siga navegando por el e-commerce, etcétera, ¿no? Este tipo de canales, pues al final nos permiten un poco generar todos esos tráficos iniciales que nos están metiendo cada mes unas cuantas miles de visitas y luego ya sí que buscar ya el performance pues a través de Facebook, Instagram, sobre todo de las ventas. Vale. Me ha parecido súper interesante porque yo creo que es poco intuitivo para alguien que no esté metido, ¿no? Esto que has dicho de si tengo data, si tengo ventas ya, al final lo que haces es, entiendo, las cargas ya a Facebook, Instagram, a las redes, cargas las personas que te han comprado y a partir de ahí ya puedes, entiendo, o ahora nos explicas, saco lookalikes o saco audiencias similares y si no, bueno, vamos a empezar por esto y luego te lanzo la siguiente pregunta porque son dos temas interesantes. ¿Cómo funciona? Cuando tengo datos, ¿cómo puedo aprovechar esos datos para que las redes sociales me traigan mejor tráfico? Bueno, una de las herramientas más potenciales que dio Facebook fue los lookalikes, ¿no? Que hoy en día, pues Google de alguna manera se lo ha copiado, en LinkedIn ya están y casi todas las redes pues lo van incorporando, ¿no? Que al final en Auburn también las tenemos ya disponibles que al final, pues oye, si tengo mil clientes tú le puedes decir a Facebook búscame usuarios similares a estos mil clientes que ya tengo, ¿vale? Puede ser mil clientes que hayan registrado el pixel de Facebook o también te permite la posibilidad de subir archivos offline, ¿vale? Que igual hayas tu captado a través de online o de registros de concursos o de tus tiendas físicas, lo que quieras, ¿vale? Mientras tengas listado con un nombre, email, teléfono, si lo tienes, etcétera, cuanto más datos mejor para hacer el match, si te consigues un mínimo de match la red, pues te encuentras usuarios similares a estos. Entonces, hoy en día, lo que tenemos un poco comprobado es que estas lookalikes, estas audiencias nos están empezando a funcionar muy bien, lookalikes muy abiertos, ¿no? La herramienta te permite hacer lookalikes entre el 1 y el 10%, tenemos campañas con lookalikes del 10%, que realmente están funcionando muy bien, sobre todo los momentos iniciales, por cuanto más les abras el aspecto, normalmente la lógica te diría, pues cuanto más cierres el target, mejor acertará la red, ¿no? Hoy en día, funciona cuanto más abierto le dejes el espectro, mejor te encuentras esos clientes iniciales, ¿vale? Mola, ahí habéis coincidido, Ángel, también lo comentaba antes, eso de dejar espacio al algoritmo y lo mismo, es contraintuitivo, es curioso, ¿no? Porque cualquiera, vendemos tanto la segmentación y luego a veces nos pasamos de rosca y no funciona, curioso. Tiene su lógica, al final estas redes quieren que sea fácil hacer publicidad dentro de la red, ¿vale? Que es una vez, bueno, algo que ya inventó Google en su momento, ¿no? De llegarnos a hacer muy sencilla la herramienta para que el frutero de la esquina pudiera hacer sus campañas y metiera 100 euros al mes en Google, ¿no? Pues Google persigue un poco eso, cada vez hacerla más sencilla y más intuitiva para que casi cualquiera pueda hacer campañas, ¿vale? Lo que pasa es que luego detrás hay muchas cosas para buscar la rentabilidad, pero es verdad que el algoritmo hoy en día si lo dejas funcionar por sí solo con audiencias muy grandes, pues te puede llegar a funcionar en alguna manera. Mola. Ángel, vosotros también utilizáis, entiendo también, datos de compra, ¿cómo hacéis esta parte? Justo, nosotros lo que lo que intentamos recoger es toda la data que nos sirve, es decir, lo que nosotros llamamos lookalikes de de perdón, de clientes de alto valor, porque eso, sí que es verdad que te saca al sacar tus usuarios similares, te sacan las personas que son similes a un evento, pero si nosotros buscamos venta no tiene sentido que intentemos hacer unas audiencias con usuarios similares a las personas que han visto la página, o sea, intentamos ir siempre al cliente de valor que ha sido el que ha comprado, el que ha comprado X número de veces, el que compra y vuelve, el que ha comprado a través de un evento offline, etcétera, o sea, sí que los utilizamos bastante, y es lo que dice David, te deja del 1 al 10%, parece mentira que los del 10%, dices tú, es imposible que funcione porque van a ser públicos muy lejanos al propio evento, pero la verdad es que sacando datos sí que nos funciona, nos funciona bien y por el momento lo estamos aplicando. Nuestra estrategia de momento está siendo es probar, o sea, hacemos campañas para probar los públicos del 1 al 2%, del 3 al 4%, 5 a 6, así, y así también sacamos learnings para saber qué público realmente es el que a nosotros más ventas y más conversión nos aporta. Hay que ser siempre experimentando y ¿hacéis algo, como decía David, de llevar tráfico por otros canales para recoger ese data también? Sí, justo. Al final, Facebook e Instagram están teniendo un boom impresionante que lo que está haciendo es atraer a más y más anunciantes con el paso del tiempo. Eso lo que se traduce es un aumento de las pujas y ese aumento de las pujas lo que hace es aumentar los costes. Ahora mismo a tráfico Facebook e Instagram pues hemos visto como cada mes el CPC nos aumenta pero es verdad que en otras redes como TikTok que hemos probado desde el mes de junio nos está generando un tráfico a un coste de tres céntimos. O sea, eso en Facebook e Instagram no se ve o se hacía muchísimo tiempo que no lo veía esos números. Entonces, eso, hay redes más apropiadas para atraer tráfico. Outbrain que lo mencionó David también lo utilizamos que es verdad que es una red propiamente hecha o destinada para eso, atraer tráfico y después una vez tengamos esa data, ese usuario que nos ha visitado, pues intentar tratarle de una forma diferente para que por último convierta. Mola. David, profundizanos un poco más también en este tema. Yo vuelvo a lo mismo, es que aquí estas son las cosas que me flipan cuando es un poco contraintuitivo, porque uno diría, venga, pues si ya tengo Facebook e Instagram los datos de segmentación, pues yo lo que le digo a Facebook es que me semente por esta gente y a Reo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que los usuarios me visiten una página del blog, por ejemplo? Bueno, al final, cuando creas tanto el retargeting como estos lookalikes, puedes también encontrar segmentaciones en plan de gente que el 25% de usuarios que más tiempo han pasado en mi página, ¿no? O el 10% de usuarios o el 5%, que son las 3 métricas que te deja, que te genera, ¿no? Entonces, la estrategia con este tipo de redes de crear contenido y para luego poder generar titulares y generar tráfico barato, por ejemplo, a través de Outbrain, es generar muchas visitas, lógicamente, muchas de esas visitas las vas a tener que escribir, ¿no? Entonces, tú vas a Facebook, haces segmentaciones, oye, gente que me había visitado, estas determinan su URL, ¿no? Que son las que sabes tú que son las páginas de destino de este tipo de campañas. Pero, por ejemplo, te quedas solo con el 25% de usuarios y discriminas a otros 75, si quieres, ¿no? Por otro 65, haces una campaña, pero más low profile, intentas rescatar alguno más, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad que, al final, para generar tráfico barato, pues tienes que hacer estos tíos de Equilibrate llamando mucho la atención. Entonces, es difícil guardar el equilibrio entre, a ver, genero algo llamativo, pero que realmente peguen mucho con mi target, etcétera, ¿no? Pues normalmente, muchas veces, terminas cayendo en algo más sensacional y tienes que escribir parte de ese tráfico. Lo mismo que cuando haces campañas con concursos y cosas de este tipo, que al final, los concursos, pues es algo que íbamos haciendo toda la vida digital, pero es que sigue funcionando, ¿vale? Lo que pasa es que al final, la recomendación es siempre, oye, si vas a hacer un concurso, hazlo bien y hazlo que por lo menos tenga algo de relación con tu target, ¿no? Es decir, pues cuando hicimos el último concurso en Muraes, por ejemplo, queríamos regalar viajes, pues al final, los viajes son los que mejor funcionan, ¿vale? Que sí que Bouganá también lo está haciendo constantemente. Yo participo, a ver si tenéis manos para meterme en algún premio. Y, pero claro, elegimos un poco las ciudades del futuro, ¿no? Entonces San Francisco, Dubái, etcétera. Pero claro, sí, te mandamos a San Francisco, pero te mandamos a Silicon Valley. ¿Por qué? Porque tenía mucha relación con nuestro target, uno de los target principales es la gente emprendedora, gente de startups, de un poco de este mundillo, ¿no? Entonces, no a todo el mundo le apetece, si un caza concursos no le apetece, si por sí, tener que irse a Silicon Valley, ¿vale? O sea, si le apetece ir a Nueva York o a Itaerlandia, pero no a Silicon Valley, ¿no? Entonces, los concursos sí, pero siempre intentando filtrar un poco, poniendo un cierto filtro para que, para que no te entre cualquier caza concursos y tráfico de este cacinado que están, ¿no? Es lo mismo que cuando aplicamos estrategias de captación de leads. Es otro punto muy interesante para explotar con los social ads, estos formatos nativos de Facebook y Instagram te permiten unos formatos nativos de Facebook and leads, lo llaman, y al final cuando tú haces click, igual ya se encuentra con alguno de ellos, la gente lo está escuchando, te salta un formulario que se autorrellena con tus datos de Facebook y en dos clicks está registrado, ¿vale? Entonces, siempre hay que hacer un, siempre hay que poner un gancho para este tipo de, o sea, hay gente que lo utiliza para concursos, a mí no me gusta utilizarlo para concursos, me gusta, por ejemplo, utilizarlo, pues, cuando descárgate un e-book, descárgate un white paper, descárgate cosas de este estilo, pero claro, intentamos que sean cosas que solo sean potenciales para nuestros tags, ¿no? Que tengan sentido, ¿no? Por ejemplo, con Toto últimamente, la marca, que es una marca, que bueno, que igual suena de mochilas, tal, cosas para todos los niños de España y de, bueno, el medio del mundo están locos un poco con esa marca, pues, para hacer captación de leads masivos para ellos, al final hicimos e-books, ahora, por ejemplo, durante el confinamiento, pero que eran e-books que eran 12 actividades para hacer con niños en casa, o sea, el mundo estaba loco buscando que hacer con los niños en casa tanto tiempo, ¿no? Pues, claro, eso permitió captar leads por muy pocos céntimos, de forma muy masiva, pero a la vez estás filtrando porque quien te está descargando eso sabes que es gente que tiene niños pequeños en casa, ¿no? Es un poco la idea. Y luego, ¿esos leads los trabajáis también por social ads o lo lleváis a e-mail o lo lleváis a otros canales para terminar de cerrar la venta? Bueno, la idea es trabajarlos ya por e-mail marketing, ¿vale? Porque, bueno, si tienes el e-mail siempre te va a ser mucho más económico trabajarlos por e-mail marketing. Otra cosa que adicionalmente, bueno, te interese o bien subirlos para crear lucas en el futuro o lo que sea, pero bueno, adicionalmente están pensados para trabajar por e-mail marketing. Aquí ya lo recomendable es tener un CRM por detrás, ¿vale? para que, oye, una vez que lo suscribes el CRM les manda automáticamente ese book y oye, a los 7 días este otro e-mail, a los 15 días si no me ha comprado este otro e-mail, a los 30 días si me sirve sin comprar le mando este otro cosa. No, entonces, que los CRM ya empiecen a trabajar por ti una vez que captas el lead. Mola. Ángel, nos vamos a meter ya saco en redes específicas. Si te parece, empezamos por Instagram porque yo diría, ¿no?, que es como la que pinta la primera en prioridad por decirlo algo en muchos casos y en el caso de Blue Banana creo que es así. Instagram, ¿cómo lo planteáis vosotros? ¿Qué hacéis? Y sobre todo, trucos y consejos, ¿no? Cuando alguien se mete en Instagram, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta? Bueno, lo primero comentar es que si el que nos escucha no lo sabe, es que Instagram se trabaja desde el Business Manager de Facebook. O sea, al final, Facebook e Instagram al permanecer en la misma compañía se trabaja desde ahí ambas plataformas, ¿vale? Entonces, realmente, lo que Facebook también recomienda es que no hagas divisiones de plataformas porque para el algoritmo, lo que comentábamos antes, más abierto, más más margen le das al algoritmo, mejores resultados tienes, ¿vale? Pero es verdad que Instagram para nosotros es la red número uno, o sea, digamos que es la la red donde más ventas cerramos, pero también donde más usuarios nuevos llegan porque lo que hablábamos, concursos, los filtros como el que sacamos la semana pasada, o sea, todo ese tipo de contenido lo que nos hace es tener el poder de crear nuevas audiencias para después utilizar a nivel de conversión. O sea, lo bueno de Instagram y Facebook también, además de los lookalikes y de retargeting, es que podemos sacar propias audiencias de los usuarios que interaccionan con nosotros a nivel orgánico y a nivel de paid. O sea, nosotros podemos sacar los últimos usuarios que han interactuado con nuestro Instagram en los últimos cinco días, crear un contenido exclusivo para ellos y desde ahí después partir para intentar que el que realmente esté interesado y no sea un conceso de concursos lo acompañemos de camino en el funnel y al que no esté interesado lo saquemos del funnel. ¿Vale? Entonces, más o menos es eso. Instagram, si lo que realmente quieres es crear un contenido que invite a permanecer en la red y después algo súper visual para intentar convertir. Después, trabajar mucho las audiencias. Lo que comentaba, los usuarios que visitan, los usuarios que nos dejan un mensaje, los usuarios que interaccionan con nuestros anuncios, que ven los vídeos, hay muchas opciones para hacer y para sacar audiencias que después nos va a valer mucho en retargeting. Oye, explícanos lo del filtro porque yo lo conozco pero a lo mejor alguien no lo conoce y me parece algo chulo, ¿no? Porque generas un contenido que es solo para la red de Instagram, ¿no? La que tiene sentido. Cuéntanos un poco qué habéis hecho. Sí, nuestra intención siempre es no ser una marca simplemente que vende sino que también entretiene. Entonces, en esta estrategia un día se ocurrió en la oficina el tema de un filtro, que la gente interaccione con nosotros, que la gente vea lo que hacemos, que sepan quiénes somos y al final pues decidimos que hacer un filtro para que fuera un surfero coincidiendo con la salida de la nueva colección de bañadores. de momento está teniendo un éxito a nivel de compartir y tal, brutal, porque además le hemos acompañado también con una campaña de captación de leads que al final lo que hacemos es juega este juego, haz una captura con tu mayor puntuación y tienes un regalo asegurado. O sea, al final combinar estrategias y utilizar esto para tanto a nivel de venta como utilizar y conseguir nuevas audiencias te van a dar un resultado brutal. Mola, a mí me parece una idea brutal. David, ¿cómo planteas tú eso cuando te metes en Instagram con un cliente? ¿Cómo hay que plantearlo? Bueno, al final en estas redes pues es muy importante el contenido, ¿no? Entonces es como todo. Adicionalmente a la inversión que tengas estipulada para Ads que es una inversión para crear contenidos visuales, ¿vale? Porque si no de nada te va a funcionar estar ahí, ¿no? Es una problemática por ejemplo que ahora está viviendo con TikTok que a muchas marcas quieren estar pero dicen que no tenemos recursos para estar generando los tipos de materiales tan exigentes en una red como TikTok, ¿no? Porque al final si tienes un perfil muerto es contraproducente estar haciendo inversiones ahí, ¿no? Entonces suele ser más complicado aunar esos dos tipos de cosas, ¿no? Es decir, oye, hay todo este presupuesto mínimo para los anuncios tienes que generarme este número de piezas mínimas o darme el presupuesto para generarlo y luego generalmente en nuestro fee entonces es una suma de muchas cosas que muchas veces es una barrera de entrada para hacer una buena estrategia, ¿no? Pero bueno, es mejor un canal trabajado que tres a medio trabajar, ¿no? Que es un poco pues eso lo van a lo hecho bien porque al final se han focalizado en Instagram, han trabajado muy bien en Instagram, quizás se hubieran tenido que diversificar los esfuerzos por tres y trabajar en tres redes sociales diferentes pues no hubiera ido tan bien porque al final diversificas mucho los usuarios, tus esfuerzos, los focos internos del equipo y los presupuestos, ¿no? Entonces, Instagram, que bueno, hay que ver qué tipo de marca eres también para ver si te interesa red, qué tipo de público tienes también porque bueno, el dato que antes aportabais al final que el 26, el 50% de usuarios sea menos de 26 años dentro de TikTok, dice que también que los otros 50 son mayores de 26, ¿vale? Entonces, mi apuesta es que o Instagram se pone mucho las pilas, son dos años probablemente de estar desplazado por TikTok, pero veamos en estos días noticias de que ya lo querían quitar de la Google Store porque realmente espiaban, o sea, que Google acusando de espiar a otra empresa es un poco la paradoja, ¿no? O sea, yo creo que ya empiezan a estar tan desesperados en Estados Unidos con TikTok y con el gobierno de China porque al final esto ya no es una gran empresa, es una gran geopolítica que ya veremos en que yo creo o la esparan los pies por las malas o en dos años TikTok va a desplazar a Instagram como primera red al final visual, ¿no? De contenido visual. Facebook se le va reinventando porque al final se ha conseguido reinventar muchas veces pero bueno, ya veremos también cómo acabar por red, ¿no? Entonces, el problema de todo esto es que son redes muy cambiantes, ¿no? Porque hace tres años pues en Instagram con trabajarte el feed valía, ¿no? Y podías tener un fotógrafo y trabajar imágenes estáticas y hacer algún stop motion y ahí va bien. Hoy en día tienes que trabajar el feed pero también tienes que trabajar los stories, ¿no? Porque la gran parte del tráfico se han ido los stories, ya casi nadie navega por el muro. Entonces, los stories ya es un formato vertical en vez de horizontal, ya es otro tipo de producciones, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez no nos lo complican todo más para trabajar bien, bien estas redes, ¿no? Entonces, el primer paso que tienen que siempre saber las marcas y los clientes es que vas a tener que invertir también en producción, en generar contenido. Claro. ¿Y cómo lo hacéis vosotros, David, cuando manejáis con una marca? ¿Generáis vosotros desde la agencia ese contenido o es la propia marca la que lo genera? ¿Reutiliza material? ¿Hay que generar contenido específico? Hay casos de todo tipo, hay casos de todo tipo, o sea, que al final hay empresas con recursos, hay empresas que destornalizan, hay empresas que llevan nosotros, o sea, depende un poco el acuerdo, ¿no? Reutilizar materiales es difícil porque no hay, por formatos como el que te comentaba, Instagram Stories, no hay otra vez que el auditor utilice materiales similares a esto, o sea, no nos vale que nos estéis mandando los vídeos de YouTube, no nos vale que nos estéis mandando las cosas que subís a Twitter porque no las vamos a poder utilizar. para Instagram, ¿no? Entonces, esa es la problemática. Ya hay muchas empresas ya que están especializando en este tipo de cosas, en hacer animaciones, en hacer estos motions, en hacer pequeñas producciones de 5 o 10 segundos para estas redes, ahí ya hay muchas cosas en el mercado que al final te pueden ayudar. Vale, genial. Bueno, Ángel, a ti te pregunto también, y yo me lo sé, pero cuenta la audiencia cómo generáis vosotros el contenido visual, que lo vuestro es una apuesta fuerte. Sí, siempre que hablamos de Blue Banana es como que se te ve en la mente eso, el típico viaje para el Adisiaco o yendo a la montaña a hacer esquí, el otro día sacamos la campaña con bañadores con unos locos saltando por alcantilados, nuestro contenido se basa en eso, o sea, el contenido de alto impacto, que consiga atraer a la audiencia y que sorprenda a la audiencia. Para ello, pues tenemos una red de créditos propia que van pues a X destino cada X veces, sacamos ahí a tope las máximas fotos y vídeos posibles, después montamos y empezamos a subir, pero al final es eso, se basa en unos viajes muy top para crear un contenido más top todavía. Que suena muy bien, para quien esté escuchando hay gente que vive de estar viajando porque luego es más duro de lo que suena, pero idealmente mola mucho el concepto de que te paguen por viajar y sacar fotos muy chulas, aunque yo sé luego que los que generan contenido para vosotros les toca despertarse a las 4 o 5 a la mañana para estar en la puesta del sol en el pico no sé qué, que es la parte que no se ve. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que es un buen ejemplo de que el contenido visual funciona muy bien. Ahora, Instagram, ¿qué hay que tener en cuenta para que te funcione bien? Es decir, ¿cuáles son esos trucos o a veces fundamentos básicos además de lo que hemos hablado un poco de segmentación y buen contenido visual que hay que tener en cuenta en esta red? Pues yo diría que para esta red es eso. Lo más importante es saber trabajar las audiencias porque y en eso incluye tanto utilizar eso, los localites que nos aportan buenos resultados como las audiencias de retargeting pero también es verdad que lo que funciona muy bien es saber excluir. O sea, si tú al final impactas y quieres impactar a usuarios diferentes tienes que excluirlos de las campañas de las diferentes campañas que haces. De nada te vale estar impactando en una campaña a los usuarios nuevos que te visitan por primera vez si no estás excluyendo a los usuarios que ya te han comprado porque al final ese mensaje les va a impactar a ese mismo usuario y además vas a estar compitiendo en ambas campañas contra ti mismo. O sea, cosa que no tiene sentido. Pero además en Instagram lo que cada vez funciona más es el tema de los stories. O sea, al principio es verdad que Facebook lo que el tema de carruseles y de ubicaciones lo que intentaba hacer era meter más contenido a nivel de feed. O sea, mucha más publicidad a nivel de feed de que vayas haciendo scroll y te encuentres tu anuncio. Pero es verdad que cada vez nos encontramos más con que los usuarios ven stories. Entonces, para mí una clave es separar muy bien y hacer buenos anuncios a nivel de feed. O sea, con su tamaño adecuado de 1080x1080 típico imagen cuadrada y después al nivel de story para que no sea se vea como un simple recorte sino que se vea entero y se parezca al contenido que realmente aparece en stories orgánicamente. Mola. Ahí toca un trabajo de generar más contenido que es complicado. David, en tu caso ¿algún aprendizaje o consejo a tener en cuenta cuando te metes en Instagram para afinar bien? Bueno, la principal un poco de diferenciación entre Facebook y Instagram porque como decías al final a la hora de montar el anuncio puedes elegir que se muestre en ambas redes o solo en una pero cuando estás mostrando en ambas redes es que tienes que dar cuenta que en Instagram el copy sobre todo pasa a un segundo plano muy segundo plano ¿vale? Mientras que en Facebook todavía podemos destacar muchas cosas en el copy hacer bullet points meterle iconitos porque y bueno hemos comprobado que en muchas campañas es determinante para el rendimiento llamar explicar las cosas llamar la atención el copy en Instagram pues al final se queda muy abajo en una letra muy light y demás también muy reducido entonces la gente solo va a ver realmente la creatividad ¿no? Entonces lo que hay que hay que acompañar digamos que el texto tiene que estar dentro de la imagen porque esto es un pari que hemos visto en muchas campañas porque al final tú bien te subes la imagen o subes el vídeo subes un copy y se queda tan tranquilo pero cuando tú estás navegando si tú ves una foto de una camiseta pues te quedas tan así es una foto de un usuario más ni siquiera muchas veces estás cuenta que es un anuncio ¿no? Entonces hay que trabajar creatividad hoy en día antes no lo dejaba hoy en día cuando haces una campaña puedes subir qué creatividad quieres que se muestre en Facebook cuál en Instagram cuál en Stories o sea puedes hacer una creatividad o un vídeo para cada una de las ubicaciones que eso es un gran avance ¿vale? porque antes tenías que hacer campañas separadas para cada una de las ubicaciones etcétera también a veces la gente sube una creatividad para el feed para lo que es el tablón de Instagram y marca también Stories entonces Facebook te lo va a gastar ¿vale? pero te va a gastar putre no te va a aprovechar todo el espacio que tienes de Instagram Stories entonces muchas veces estás navegando y te encuentras con anuncios que básicamente te pones el texto en grande en blanco con la horrela y mal puesta y una foto pequeña ¿no? entonces esto es contraproducente luego utilizar fondos de color muy llamativos sobre todo cuando trabajas con los diseñadores el principal problema que vemos que tenemos que bueno sobre todo diseñadores que hemos metido en la empresa cuando trabajamos con diseñadores de empresas externas es que hay que formarlos en hacer creatividad para este tipo de redes ¿no? porque un diseñador pues suele ser alguien que ha estudiado diseño gráfico que igual viene de tocar algo online pero viene de un mundo de más importante la tipografía el que todo este maquetadito etcétera y no se da cuenta está diseñando su iMac de 30 pulgadas y no se da cuenta que al final estas creatividades se van a ver el 90% en un móvil que a veces lo ves en un móvil al sol no todos tienen un móvil de última generación con pantalas muy grandes entonces los textos tienen que estar a un tamaño prudente etcétera etcétera ¿no? porque la necesidad de creatividad es con un textito en una esquina puesta y tal y como bueno pero es que sabes que esto no se va a ver ¿no? cuando cuando estamos invirtiendo entonces con ese tipo de cosas hay que tener cuidado ahí salen muchas cosas ya queda claro que solo solo la creatividad que parece lo fácil a veces es complicado de narices determinante vale quería preguntaros ya Instagram y Facebook habéis dicho se manejan desde el Facebook Business Manager pero cuando quieres hacer una campaña en Facebook o a lo mejor a veces quieres tocar a usuario excluyes Instagram porque te has de dirigir solo a Facebook o en algún caso que merezca la pena hacerlo aparte ¿qué hay que tener en cuenta en Facebook? Normalmente lo que más importancia en mi opinión hay que darle es que Facebook al final es una red que se utiliza más en desktop que en mobile entonces al final el usuario que ve un anuncio en Facebook está más está más dispuesto a la compra que el que está en Instagram porque el que está en Facebook está en web en web es mucho más fácil comprar cualquier tienda online entonces deberíamos tener en cuenta eso sí que es verdad que en nuestro caso utilizamos 90% de las veces ambas ubicaciones juntas pero es cierto que el tema de Facebook pues es otro comportamiento diferente porque también Facebook tiene a gente de edades más rangos más amplios el comportamiento es diferente a nivel visual también es diferente lo que decía David en Instagram es 80% la importancia de la imagen en Facebook ya sí que tienes copies más largos imagen más en segundo plano también tienes más ubicaciones entonces hay que tener en cuenta sobre todo eso tema de ubicación y tema de comportamiento de compra por parte del usuario mola David algo más que haya que tener en cuenta en Facebook bueno efectivamente tenemos una gran lacra en el digital que es que la mayor parte del tráfico es mobile bueno en todo internet pero las conversiones siguen siendo mayoritariamente desde el escritorio cuesta que la gente compre desde mobile se avecina un gran cambio dentro del ecosistema de Instagram con su nuevo marketplace que van a sacar si no vuelven a dilatar en el último trimestre de este año ¿vale? en Facebook va a ser una evolución entonces Instagram se va a transformar en un marketplace en que tú vas a poder comprar un producto que es un anuncio sin salir de la propia aplicación ¿vale? entonces eso va a facilitar mucho las ventas a los e-commerce porque claro no depende de la experiencia de usuario que tenga el cliente en tu e-commerce en nuestro caso de que el cliente tenga un site rápido que lo tenga bien adaptado a mobile etcétera etcétera sino que en tres clics pues el usuario va a poder comprar algo desde Instagram porque tendremos precargadas nuestras tarjetas de crédito dentro de Instagram como lo tenemos hoy en día dentro de Amazon y entonces eso será bastante killer a priori para empezar las conversiones en mobile desde la red que es algo que llevamos esperando desde hace tiempo ¿no? entonces esperemos que en ese momento ya Instagram se ponga niveles de conversiones y cenarios de ventas que Facebook tiene hoy en día porque efectivamente mobile y Instagram nos funciona muy bien para ese descubrimiento un poco o ese primer impacto de la marca a los usuarios pero la conversión normalmente la tenemos que soler seguir asistir desde otros canales como sea Facebook o un retargeting de display o programática etcétera ¿no? porque cuesta ¿no? hacer esa conversión directa desde un anuncio de Instagram porque la gente está lo que está es como TikTok ¿no? te genera tráfico barato pero hoy en día pues la gente parece que está lo que está dentro de la red puede currificar un poco pero enseguida vuelve a la red no quiere como parar ese momento de estoy haciendo esto estoy en mi momento de ocio ahora no es el momento de comprar ya si me impactas más adelante uno de los días más adelante igual me lo puedo pensar ¿no? Oye hablando de esto que ya llegará lo del marketplace pues es verdad que en el último año Instagram ha sacado estos formatos más comprables donde al final puedes etiquetar los productos no tengo claro creo que ya se podían usar en España no lo tengo 100% claro ¿los habéis utilizado? ¿funciona? ¿merece la pena? Sí lo que puedes hacer ahora mismo es etiquetar tus productos dentro de una foto etcétera ¿vale? dentro de una publicación o si tienes bien integrado tu catálogo con Facebook pues bueno puedes crear anuncios dinámicos dinámicamente con los productos igual por últimos productos que el cliente ha estado dentro de tu comer cuando haces retargeting incluso después reimpactar con productos que se ha dejado en el carrito abandonado que bueno esto es otra sí es un formato que en Facebook por ejemplo está en la imagen porque le metes un copy en plan de oye que te has dejado esto abandonado en el carrito y se está agotando ¿no? algo más creativo que eso pero y le puedes enseñar los productos que sí que se ha dejado en el carrito y entonces son cosas que suelen llamar la atención pero bueno lo que te contaba es un paso más allá esto ya ya nos enseñaron un poco lo que eran los bocetos iniciales el verano pasado nos fuimos a Dublín y nos pusimos dientes largos y desde entonces estamos esperando que lo que lo el COVID les ha retrasado un poco los planes ¿vale? porque la idea era ahora antes del verano activarlo ir haciendo test para que cuando llegue el último trimestre Black Friday etcétera ya estuviera todo testeado ya están haciendo están empezando a hacer los rollouts en ciertas cuentas sobre todo en cuentas de agencias y demás para para ir probando con algunos clientes pero vamos se prevé que llegue hasta el último trimestre y todo va bien ¿algo importante que nos estemos dejando a Facebook e Instagram? ¿se os ocurre? que que empiecen a cotizar en España eso eso a que paguen aquí impuestos pues si queréis pasamos tenía que apuntar a Twitter que ya habéis dicho que Twitter no se vende básicamente yo sé Blue Banana ni siquiera tiene presencia entonces David ¿Twitter lo usáis para algo? o sea ¿merece la pena plantárselo para algo en B2C? porque yo sé que en B2B tiene sentido a veces para ebooks y para determinadas cosas pero así más para e-commerce producto y demás ¿cómo lo ves? pues mira me da mucha pena pero creo que que al final o sea por muchas campañas y muchas pruebas que hemos hecho ahí hemos trabajado con el equipo de Twitter que sí que son muy accesibles muy majos y de todo pero no hemos conseguido campañas para generar ventas rentables nunca ¿vale? o sea es una red que bueno para branding pues ciertos formatos de branding y demás pues te puede dar un apoyo si la examinas bien y sabes aprovechar pues momentos televisivos momentos pues de eventos deportivos pues es de ese tipo que yo sé que tienen unas segmentaciones y unas integraciones muy buenas con eso entonces oye si eres una marca de deporte y justamente te permite segmentar a gente que está viendo gasolimpiados y cosas de ese tipo que es entonces que te pueden hacer pues funciona medianamente bien ¿no? pero vea te digo o sea no para conseguir el performance sino como impacto de branding pues a veces te da resultados de este tema y demás muy bueno pero por desgracia pues pues es de las pocas canales en los que no tenemos digamos casos de éxito para decir se han conseguido ventanas o sea que ahí en Twitter nos quedamos los que nos gusta conversar y ya está es una red para eso y que dure que dure soy fan como usuario soy fan pero como rendimiento a nivel de empresa es difícil bueno pero es bueno saberlo porque así también al final focaliza bueno una cosa menos de la que me tengo que preocupar ya que eso es bueno Ángel pasamos al TikTok ¿vale? porque lo has dicho tú que ya estáis jugando ¿para qué que estáis haciendo en TikTok? ¿cómo lo estáis exprimiendo? ¿qué cosas estáis viendo en estas primeras tomas de contacto que estáis teniendo? pues TikTok era un desafío porque al final hay muy pocos anunciantes todavía no se sabe realmente cuáles son los resultados estándar o cómo te puedes comparar con unos resultados buenos si lo que estás sacando tú es bueno si lo que estás sacando tú es malo entonces realmente era una prueba porque sabíamos que nuestra tarjeta estaba ahí y queríamos estar con ellos nosotros por lo que por este mes y poco de prueba que estamos sacando es que puedes conseguir un tráfico muy barato o sea muchísimo más barato que con redes de Facebook Instagram o YouTube pero sí que es verdad que a nivel de conversión baja bastante o sea nosotros empezamos en los primeros días a convertir 5 euros por por encima del coste que teníamos en Facebook e Instagram pero de repente nuestro porcentaje de conversión ha bajado muchísimo ¿vale? también es verdad que nuestro nuestra medición no es perfecta porque al final un un usuario que está en TikTok después puede cambiar de sistema operativo de dispositivo y tal y ahí ya pierdes el seguimiento entonces realmente no sabes si si el que ha visto el anuncio de TikTok algunos días adelante ha convertido o no pero es verdad que el tráfico que nos da es muy muy barato además es que además de eso nosotros hemos tenido un crecimiento bestial o sea en dos semanas pasamos de cero seguidores que teníamos a 10.000 entonces esos nuevos seguidores lo que nos da es tráfico nuevo nuevas audiencias para jugar con ellas porque es verdad que el que el que el manager de TikTok es una copia casi exacta del business manager de Facebook al final se trabajan casi los 6-8 objetivos los mismos objetivos tienes la parte de audiencias que también te deja sacar usuarios similares te deja sacar los usuarios que interaccionan con tu con tu perfil en orgánico o sea lo han hecho bien en ese sentido si es verdad que tienen que mejorar algunas cosas pero destaco también un que tienen una herramienta muy potente de crear contenido porque dejan además del contenido que metas tú orgánico o creado por un equipo profesional te dejan hacer una cosa rápida con un par de imágenes que tienes le ponen una de música te personalizan la música según lo que está viendo la imagen y funciona realmente bien o sea nosotros hemos hecho pruebas para ver si realmente merecía la pena tener a los creators enfadados conmigo porque les cargaba mucho de trabajo o si realmente yo con mis pocos y escasos conocimientos de diseño montando un par de imágenes y añadiendo una pieza musical valía los resultados es que funciona mejor obviamente lo de creators pero es verdad que si es para un apaño una empresa pequeña que no tiene este equipo profesionalizado puede servirle perfectamente ¿y hay inversión mínima o ya está? porque me acuerdo hace un tiempo que yo lo miré había una inversión mínima que te pedía no sé cómo está ahora sí bueno realmente tiene truco porque lo que te dice TikTok es que tienes que tener una inversión mínima de 50 euros al día a nivel de campaña lo que pasa que nosotros hackeamos un poco eso y los primeros días probamos a nivel de campaña el mínimo de 50 euros pero después creando conjuntos de anuncios le metimos menos presupuesto 10 euros quedamos dos conjuntos de anuncios a 10 euros y lanzamos o sea que realmente diría que no hay inversión mínima aquí los hackers mira los hackers David tú también te has pegado un poquito con TikTok ¿verdad? ¿cuál ha sido tu experiencia? sí bueno es un arriesgo con muchísimo potencial todavía están pues en un momento muy inicial ¿no? o sea dentro de que bueno te deja te deja defenderse ya un poco su herramienta y demás pero bueno también le faltan muchas cosas pero bueno lo mismo cuando empezó Facebook y cuando empezaron otras muchas ¿no? que al final simplemente darles un poco recorrido y se ponen al mismo nivel yo creo que ahora se han centrado mucho en copiar a otros en vez de buscar su propio camino ¿no? porque al final efectivamente tienes unos formatos muy similar a los de Instagram ¿vale? o sea es un mix de formatos de YouTube y los que te puedes encontrar en Instagram ¿no? o sea formatos TrueView antes de otros vídeos o de vídeos en directo formatos en feed formatos tipo stories puedes patrocinar filtros cosas muy parecidas a lo que haces en otras redes en vez de buscar yo creo su propio camino entonces son formatos más ideados ahora mismo para branding para campañas de branding y visibilidad que más para buscando performance pero llegarán a ello ¿no? llegarán a ello porque en China ya están activas otras cosas más focalizadas en e-commerce ahí es verdad que lo que son las ventas en directo mueven decenas de millones de dólares en ventas ¿no? entonces ahí ya están más evolucionados en ese sentido aquí pues ese tipo de los live y tal o sea todavía difícil encontrar a gente intentando vender cosas y tal a través de live y que funcionen entonces claro ellos están con mercados que les funciona muy bien en China han intentado medio adaptarse al mercado occidental pero la adaptación ha sido copiando a lo que está funcionando aquí y quitando las cosas más rentables que estaban haciendo allí porque aquí todavía no se veían ¿no? entonces creo que eso que todavía necesitan tener un equipo más grande dentro de Europa o de Estados Unidos que vas a reentender y desarrollar más ad hoc aquí cosas que nos valgan porque bueno lo bueno es que están creciendo en público están creciendo en interacciones en uso diario etcétera entonces ya será solo cuestión de tiempo que nos empiezan a aparecer pues cosas como nos aparecen en Facebook de intereses comportamientos y demás que es lo interesante ¿no? que ahora mismo pues tienes segmentaciones también muy limitaditas dentro de la red por eso digo que es más bien para branding que para para encontrar tu cliente perfecto ahí oye y te voy a hacer David una pregunta de abuelo que ha intentado usar TikTok y todavía no se ha apañado ¿cómo orientas las campañas ahí? porque claro cuando uno entra todos los que los que no usamos mucho TikTok tenemos la sensación de que TikTok es para bailecitos pero luego ves es verdad que cuando cotillas un poco ves a marcas como la NBA como algunos medios de Estados Unidos que hacen cosas muy curiosas ¿cómo hay que enfocar una campaña para que funcione en TikTok? bueno todavía lo estamos descubriendo ¿vale? todavía lo estamos descubriendo porque llevamos apenas tres meses realmente de hacer tus campañas el service lleva poco tiempo activo en España de hecho todavía tienes que pasar un proceso de validación como marca para que te dejen activar cuentas y demás o sea que todo está como un formato muy test y beta entonces todavía estamos haciendo pruebas de diferentes campañas a ver cuál es la que mejor rendimiento va las primeras cosas que hemos intentado ventas más agresivas pues no han funcionado nada entonces pues ahora estamos intentando más y con esos mensajes más de storytelling descubrimiento de la marca y cosas más llamativas un poco también eso adaptándote a la red ¿no? pero bueno sí que son marcas en las que no estamos yendo a buscar el público más suby sino el público un poco más maduro dentro de la red ¿no? entonces nos vale de momento ir replicando cosas muy parecidas a las que hacemos en Broca Stories Instagram Stories porque al final que sean redes diferentes pues el público es igual de receptivo Vale Ángel vosotros a nivel de creatividad ya has dicho tú que ya para algunas te apañas tú pero ¿cómo se enfocan? es decir ¿es el mismo contenido más o menos que publicarías en Stories o le dais una vuelta de tuerca? Primero decirte que se te olvidó mencionar Blue Banana como marca seguir en TikTok eso eso que nosotros hemos empezado y estamos llevando el contenido pues eso al siguiente nivel como las demás redes pero sí a nivel orgánico trabaja todo creators o sea no me puedo poner yo dedicarme a poner yo los vídeos chorra que y cutres que se hacen desde el ad server de TikTok porque no es no es lo que se lleva en la red social estamos probando a nivel orgánico como a nivel a nivel orgánico sí que es eso la imagen como dices la primera imagen que te viene de TikTok es los retos de baile ver a gente bailando y listo entonces nosotros queremos probar qué contenido es el que funciona aquí o sea estamos probando contenido de paisajes hemos hecho bailes hemos hecho esquí hemos hecho vídeos en los road trips que hacemos y algunos de momento no sacamos una algo lineal para seguir pero es verdad que que nuestro contenido pues está respondiendo muy bien por eso son chicos jóvenes que lo que les gusta es ver un contenido agradable y nosotros pues lo ofrecemos ofrecemos vídeos de viajes ofrecemos vídeos de saltos vídeos en moto algunos blogs que subimos desde desde nuestros viajes que hacen los creators entonces al final TikTok lo que estamos probando es contenido exclusivo para la red o sea no reutilizamos nada tanto a nivel de paid como a nivel de orgánico y también con que TikTok necesitan una subir muchísimo contenido en el día o sea nosotros no estamos bajando de tres publicaciones diarias ahora mismo es intensito es intenso es intenso sí bueno acabamos ya David YouTube habéis jugado con YouTube vosotros sí bueno YouTube siempre siempre está ahí al final pues es una plataforma que aprovecha todo el data que tiene Google a nivel de audiencias ya predefinidas entonces si por ejemplo estás vendiendo un accesorio para móvil pues tienes audiencias predefinidas de gente que está buscando accesorios para móvil y que además está navegando desde un dispositivo de iOS etcétera etcétera entonces pues para concretizar muy bien incluso yo qué sé si tienes muy concretizada qué tipo de canales o de qué o qué tipo de series y demás de tus usuarios que estén todos en YouTube puedes hacer tributo antes de sus programas entonces bueno nos encantan mucho las segmentaciones que te deja hacer YouTube pero es verdad que bueno es más un primer impacto o más una campaña grande incluso para el retargeting lo utilizamos mucho para recordar a los usuarios de seguimos aquí ¿vale? sin intentar mostrar ofertas precios y demás porque bueno claro le faltan esos formatos más de performance que te permitan hacer una ventaja donde comes ¿no? pero bueno si sabes jugar un poco con esas audiencias y vas metiéndote muy adentro de todo lo que te dejan nadie tiene más data que Google o al menos más accesible o digamos estipulada que Google ¿no? porque igual Facebook dentro de todo su ecosistema de Whatsapp etcétera también la tiene y data compra a terceros la tiene pero sí que lo que hemos visto en los últimos años es que hace 5 años Facebook tenía más segmentaciones que las que tienes hoy en día han quitado muchas cosas que a veces pues bien a veces alegando yo creo que para que no nos dé miedo la tanta información que tienen sobre nosotros pues muchas veces intentan quitar las segmentaciones accesibles es decir bueno tú déjame un público más amplio que yo ya sé quién buscar ya lo buscaré ¿no? de Google pues van por otro camino ¿no? en plan de sí cada vez me estés temas segmentaciones que a mí particularmente pues me gusta más me siento más cómodo ahí tengo un trabajo extra pero como que te da más una seguridad de decir vale estoy segmentando a quien yo quiero genial Ángel ¿y vuestra experiencia con YouTube? pues empezamos con campañas puramente de conversión porque bueno nuestro contenido era muy bueno y pensábamos que iba a funcionar muy bien también a nivel de conversión pero es cierto que hemos tenido que dar un paso atrás y utilizar YouTube como principalmente como una plataforma de branding de enseñar quiénes somos algo muy lifestyle contenido de nuestros viajes de lo que se siente al vestir blue banana y listo porque es verdad que aunque se utilizan las audiencias que comentabais con intención de compra que intenta comprar ropa o demás tampoco nosotros hemos tenido todo el tiempo necesario para crear contenido que realmente un contenido exclusivo para YouTube que realmente intente vender o sea hemos intentado vender con contenido de branding no nos ha funcionado entonces bueno nuestra en nuestra todo list pues está eso crear contenido exclusivo para venta ver cómo funciona y si no pues no tendremos problema en dar un paso atrás y ir a branding porque es verdad que yo como consumidor pues prefiero que me impacte algo super lifestyle un viaje super paria y saco una playa tal que no me salga el anuncio de un típico vende motos que intenten tener un curso o sea realmente para el usuario también creo que nosotros estamos aportando porque eso es diferente que te pare un vídeo o cierto contenido a otro entonces si no funciona conversión estaremos en branding pero YouTube no lo abandonaremos con lo que estáis diciendo como no convierte tanto es más barato que otras redes el impacto en YouTube al menos o se mueven todos en ámbitos similares depende como lo mires si miras mi coste por visualización en YouTube puedes tener coste por visualización de un céntimo vale o sea que al final sí digo que al final por impacto de branding es lo más económico que hay al final por mucho quieras optimizar ACPM en otras redes siempre va a ser más caro tienen tanto tráfico tantos millones de visitas por minuto que al final pasa lo mismo que no porque es una red barata porque al final los medios informativos las revistas etcétera tienen tantos millones de visitas y no tienen anunciantes para rentabilizarlo que de alguna manera prostituyen ese tráfico dejándolo mucho más barato así que sí económico es genial bueno chicos tengo apuntadas preguntas como para hacer otro episodio entero de segmentaciones de temas como segmentación atribución y demás así que no quiero robar mucho más tiempo si os parece dentro de unos meses os vuelvo a atacar y tratamos esos temas y también contáis los avances con TikTok estoy seguro que unos meses ya lo tenéis súper controlado así que vamos a acabar ya lo único que quería que encontráis para la audiencia ¿por dónde os pueden seguir a cada uno de vosotros? David empezamos por ti ¿por dónde te pueden seguir y contratar contigo? Pues mira lo más fácil es que me busquen por LinkedIn David Morancacho y ahí los voy a aparecer bueno también me llamo así en Twitter también me van a encontrar por Instagram pero bueno donde más rápido les voy a responder va a ser en LinkedIn o si no en davis arroba serendipiagency.com también me pueden mandar cualquier pregunta que tengan altruista yo no les voy a dejar que se conviertan en clientes perfecto Ángel y a ti ¿por dónde te pueden seguir? Pues si quieren ver mi lado más profesional en LinkedIn Ángel Sánchez Díaz y si quieren ver pues algo más personal en mi Instagram ASD93 barra baja muy bien pues nada seguir a estos dos cracks que hoy nos dejó una masterclass de primera muchísimas gracias por compartir tanto lo dicho es que solo con lo que habéis comentado a mí me habéis reventado la cabeza muchas cosas me va a ayudar muy bien y que nos veamos prontito otra vez y sigamos hablando de todo esto muchísimas gracias campeones a vosotros un abrazote hasta la próxima un abrazote hasta la próxima chao